Los dejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos, el galmo, los colgados, Lady Mary Hasta siempre, guapos y guapas Más dormida que ninguna, domina la peña de pie Más noches que la luna, estaba todo bien Robaste fortuna en 1996 Basta la Coruña, durmiendo en la estación de tren Estrella de los dejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos, el galmo, los colgados, Lady Mary Le díselo a Juanchito Más limpios de que ninguna, pero tan difícil recoger Un viso y cada saltura, la delimité Con pruebas de fortuna, con héroes de barrio y conmigo también Algunos todavía no van Si vas a volver Estrella de los dejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos, el galmo, los colgados, Lady Mary Y aquí a los ajustados, el avión, el ganador, los sin fin Nunca hablarán, los diarios, el rey de Madrid Estrella de los dejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos, el ganador, los sin fin Los ganadores, el ganador, los sin fin Los ganadores, el rey de Madrid ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabéis algo? Es una de las noches... Creo que es la noche que más he disfrutado de toda la gira. ¿Qué componéis? ¡Así que intento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!